Abromaitis, por dentro Blago Taseculis, está en zona 2-3 el Zaragoza, por dentro de nuevo Blago Taseculis, saca para Nico Ricciotti, de momento problemas no, porque finalmente con ese pase Nico Ricciotti de Irán, tuvo que rectificar el tiro el neozelandés, se la queda Rodrigo Sanmiguel, corriendo toda la pista, buen pase para Blago Taseculis, tiene que sacar por fuera para el triple de Ricciotti, canasta de Kavi. De allí le fichó el Caizaragoza esta misma temporada, va a sacar Rodrigo Sanmiguel, Sanmiguel para Nico Ricciotti, el bloqueo es bueno, Joseph Jones, de 3, canasta de Kaseculis, lejos de la zona donde es peligroso Nico Ricciotti, en el bloqueo se queda con él Esteban Jelovac, le ha roto el argentino, buen pase para Joseph Jones y canasta de Iberostar Tenerife. Era el mejor del partido con 8 puntos, en esta ocasión no pudo anotar el holandés David White, buscando la respuesta rápida por parte de Iberostar Tenerife, por fuera para Ricciotti, con tiempo para pensar, el lanzamiento y la canasta, coloca el Kai. Por fuera Nico Ricciotti, que continúa esa zona, en el equipo de Andreu Casadevall, el lanzamiento de David White de 3, otro acierto para el conjunto insulito. Irán, ya recibe el madrileño, el balón de nuevo para Tina Abromaitis, Abromaitis, ahora el que se mueve es Nico Ricciotti, va hacia adentro el argentino, con potencia, la deja con la izquierda, canasta y falta para... Iban a zona cuando la metían hombre a hombre, porque algunos entrenadores suelen hacer eso, pero no sé ahora si lo han cambiado y hacen cuando sacan de fondo zona, hay muchos entrenadores que les gusta para ir cambiando. Cortos, pero le está saliendo bien al Caizaragoza, yo creo que tenía que probar algo, estaba elaborando muy bien los ataques, pero necesitaba algo más, un poquito más de ritmo. La respuesta de Ricciotti, también dentro del triple de Nico Ricciotti. Se van hombre a hombre, eso es algo que suelen hacer mucho también los entrenadores para tratar de despistar al equipo rival, Nico Ricciotti, se va hacia adentro, otra jugada complicadísima que resuelve de forma espectacular. Y esta segunda ya, bueno, vemos ahí que sí que está en la silla de cambios, en el suelo de cambios, porque ya... Lo de la silla se sacaba, Nico Ricciotti, otro triple para... Con Genorel, y... perdón, con Genorel, con Se Henry y Tomás Bellas arriba, por fuera jugando Nico Ricciotti, la bombita, canastón del argentino Nico Ricciotti. Esto hace muchísimo daño a un equipo, ¿no? Que está defendiendo, ve que falla, cogen el rebote ofensivo, otra defensa. O sea, es una defensa de 40 segundos que desgasta mucho. Nico Ricciotti, este sí la mete. Davin White trata de romper a Se Henry, prefiere frenar, continúa para Nico Ricciotti, vamos a ver si se juega otro triple. Ricciotti, ahora va hacia adentro, la bombita, la canasta de Nico.